¿Qué es la institución de los familiares y amiguetes? Buenas noches España y bienvenidos a un día más al Mundo al Rojo, el programa que cuenta lo que otros callan y si nos están viendo en estos instantes que sepan que están en contacto con la resistencia, con esa resistencia que jamás se pondrá de rodillas ante el marxismo cultural, porque aquí amigos solo nos ponemos de rodillas ante el todopoderoso. La verdad que todavía estamos recordando el circo que dio ayer Pedro Sánchez, amigos. Una persona sin ningún sentimiento, sin ninguna capacidad de culpa, sin ninguna capacidad de tener en cuenta los problemas de los demás, lo que se llama claramente un psicópata. O sea, ayer ya directamente lo que él hace lo exterioriza al contrario, le acusa al contrario. Y las palabras que han visto ustedes antes decir que la derecha tiene un sentido patrimonial del Estado cuando tiene media familia imputada, pues es un poco ya de chiste, de chiste barato. Porque este hombre, amigos, ha hecho lo que nadie ha hecho en esta democracia, la toma total de todos los organismos principales del Estado para de alguna forma intentar instalar esa dictadura frente populista con sus socios comunistas, con sus socios golpistas, con sus socios racistas, con sus socios terroristas. Porque esa es la calaña con la que se junta Jante Sánchez. Se junta con lo peor de Europa porque él es el político más corrupto de Europa y dirige el gobierno más corrupto de Europa. Desde el punto de vista de la corrupción ya no vamos económica, sino política y social. Pero no se preocupen, amigos. ¿Quieren ver un congreso de focas? Pues lo van a ver este fin de semana cuando el Partido Socialista haga su congreso federal. Verán a miles de focas aplaudiendo sin ningún tipo de criterio, simplemente por un pato de lentejas. En eso se ha convertido el Partido Socialista, en el sanchismo puro y duro. No existe el Partido Socialista. El Partido Socialista ha sido aniquilado. ¿Se acuerdan ustedes cuando se enfrentaba a Felipe González contra la guerra? ¿O cómo era la Federación Madrileña de Madrid? ¿Cómo se pegaban? Era partido que dentro de su estructura estatalista había diferentes familias y se enfrentaban. No dejaban. No dejaban que vinieran tipejos como este. De hecho, el Partido Socialista echó a este tipejo. Le echó, le echó del partido. Le echó como un perro. Pero, amigos, utilizó los recursos de Venezuela, los recursos de Podemos, los recursos de Soros y dio el golpe de mano. Y es que, amigos, la verdad que la noticia de hoy, que saca ya OK Diario, hablando abiertamente de que la UCO está investigando a Pedro Sánchez, ha dejado a Moncloa cada día más fría. Porque Sánchez, amigos, bueno, con la historia del bulo, con que si es su mujer, que si es la ultraderecha, pues iba tirando con los medios de comunicación, la Isha Rondo, los del diario, los de la Sexta, pues se va tirando, va tirando ahí, va metiendo esas morcillas, esas mentiras, esos bulos. Estos medios hacen de altavoz de la mentira, de la desinformación. Y bueno, pero es que ya no, amigos. Lo de Aldama es un punto y aparte. Y lo bueno de todo esto es que el juez que investiga este caso, que era Aldama, el fiscal también. Y ojo, y ojo, y luego lo vamos a ver, amigos. Y ojo al dato, como decía García, que Pedro Sánchez podría estar, podría ir como testigo para declarar por las acusaciones de Aldama. Y atención, que si Pedro Sánchez miente, estaría llanando el camino a ir al Supremo y que el Supremo pidiera al Congreso que este señor pudiese juzgado. Porque aquí ya lo que se está debatiendo es un delito de encubrimiento. Y atención y es más, Sánchez no movía un dedo sin consultar previamente a Ábalos. Y según Aldama, constantemente se estaban intercambiando mensajes. Y esos mensajes los tiene la UCO. Por eso la UCO está investigando a Pedro Sánchez. Al mismo que en Sevilla van a ir las focas a aplaudir. Porque, amigos, aquí, en este sanchismo rancio y casposo, cuando más delitos realizas o más malo eres o más inútil eres, más te recompensan. Ese es el sanchismo. Pero, ojo, que podremos hablar y estamos ahora mismo en una parte de la película en la que la imputación de Sánchez puede estar más tarde o más pronto que tarde. La Guardia Civil ya le está investigando. Eso ya es un hecho. Y hay datos y hay pruebas que le pueden involucrar en un delito de encubrimiento. Luego lo veremos más ampliamente. Y es que, mientras tanto, amigos, hoy hemos tenido la portavoz, a la querida Pilar Alegría, a nuestra tuercebotas preferida. Y es que Pilar Alegría, amigos, es un ejemplo de la nada, es un ejemplo de este gobierno. Luego se quejan del gobierno de Donald Trump. Donald Trump pone a Elon Musk y nosotros ponemos a Pilar Alegría. Que no sé si sabrá sumar y escribir, pues, difícilmente. Pero es que la pobrecica es quien nos da más de sí. Pero sé, sí. En el mundo al rojo la tenemos un cariño especial. Porque qué manera de hacer el ridículo. Véanla. Sobre las declaraciones del señor Aldama, pues es que este señor no tiene ninguna credibilidad. Esto para empezar. Todas sus afirmaciones y sus declaraciones, si me permiten, son absolutamente falsas e injuriosas. Y es que además ayer, cuando él, lo primero, básico, que yo creo que hay que decir, es que cuando alguien acusa lo tiene que demostrar. Ayer escuchábamos estas declaraciones, además lo hacíamos mientras en el Congreso de los Diputados se vivía la verdadera realidad, que es sacar adelante, como digo, este tercer paquete. Estás más de 2.200 millones de euros dirigidos a esa reconstrucción de los pueblos afectados por la dana. Y, por tanto, fin. A veces también les diría algo, cuando vuelvo un poco al principio, yo les digo, primero el que acusa tiene que demostrarlo. Porque si no, al final, y me sirve también un poco para otras preguntas que usted me realizaba, parecía que estemos viviendo en el mundo al revés. Es decir, es que pareciera que el inocente está condenado permanentemente a reconocer y a defender su inocencia. Y, sin embargo, el mentiroso, con toda impunidad, lanza bulos y lanza mentiras y pareciera que aquí no pasa nada. Y este tipo de cuestiones, sinceramente, no puede salir gratis. ¿Qué señor? Pues es que, amigos, Pilar Alegría es un espectáculo. Vean ustedes cómo se explica, cómo empieza. Es que es mentiroso, es que lanza bulos. Pero, ¿de quién estás hablando? ¿Del presidente de gobierno? ¿Del gobierno de Sánchez? Porque si alguien utiliza la mentira como forma de hacer política, es vuestro gobierno. Es que no decís una verdad ni aunque os equivoquéis. Y es que, claro, dice, no, es que, es que al lama, al lama es muy... Por favor. Es un mentiroso. Al lama ha salido a la cárcel porque el juez y el fiscal le creen. Y porque el juez y el fiscal tienen pruebas. A ver, Pilar, que no te enteras ni dónde estás parada. Si era mentiroso ahora, también se tenía que ser mentiroso cuando colaboraba con vosotros. Cuando iba con su empresa a todas las comunidades autónomas a vender esas mascarillas con sobrecoste. Cuando se les abrían las puertas al lama y era el número uno. Cuando Sánchez le daba las gracias por su trabajo. O cuando trajo a Delsi Rodríguez para cambiar la política del gobierno de España respecto a Venezuela. O cuando Maduro financió a Sánchez para que tomara el control de la Internacional Socialista y así tenerlos controlados. También era un mentiroso ahí. O cuando hacía negocios con Begoña Gómez. O cuando estaba de chiringuito en chiringuito con Begoña Gómez. O cuando se reunía con Montero y Calviño. También era un mentiroso. O cuando se reunía con Ábalos y iba por el ministerio como Pedro por su casa. O cuando salía a hurtadillas con Pedro Sánchez. También era un mentiroso, Pilar. Es que ya está bien. En todo caso, cuando Sánchez habla de presunto delincuente, es vuestro presunto delincuente. Porque todos en vuestro gobierno son presuntos delincuentes. Esa es la realidad. Pero ojo, que hablando de presuntos delincuentes, tenemos también al hermano de Sánchez. Al cual ya ha dicho la UCO que se le hizo un puesto ad hoc para que encima fuera dos días a la semana a recibir un sueldo público. Y luego encima declarar ese dinero en Portugal. Cosa que no se puede hacer. Pero lo mejor de todo, el dinero, el millón y medio de euros que tiene este señor en el banco. ¿Lo tenía ese dinero antes de que llegara Sánchez o ese dinero lo consigue después? ¿Qué relación tiene el hermano de Sánchez con toda esta trama corrupta del Partido Socialista? Vamos a ver. Pero es que para Pilar Alegría... No, es que son las mismas mentiras, es lo mismo fango, como pasó con Begoña Gómez. Oye, por tanto que decís, mentira, fango. Begoña Gómez está imputada por cuatro delitos. Y el hermano de Sánchez por cinco delitos. Y espérate que Pedro Sánchez también va a ir imputado. Y tú como sigas mintiendo, pues a lo mejor, a lo mejor, a lo mejor te se te imputa también algún delito. Porque es que, amigos, todo este gobierno está bajo sospecha. Escuchen a Pilar Alegría. ¿Por qué digo esto? Porque uno va a mirar quiénes son los denunciantes y son los mismos. Vox, Acteoír, Manos Limpias, es decir, organizaciones de la ultraderecha. Además, tiene la misma manera, la misma forma de proceder a la hora de presentar una denuncia. Con informaciones falsas. Y le digo que son falsas porque así lo hemos podido conocer también a través de los medios de comunicación, por ese informe de la UCO. Lo digo porque en esta denuncia el pecado capital parecía que era un incremento patrimonial de una persona que aludía aproximadamente, creo que era, a 1,4 millones de euros. Bueno, este mismo informe habla de errores de cálculo, porque donde algunos decían ese 1.400.000, vemos que son 68.000 euros. Sobre la otra cuestión que ustedes me planteaban, trasladar también la máxima tranquilidad, porque sabemos que no hay nada. Y creo que también es importante que los ciudadanos sepan y conozcan que en toda la historia, todas las parejas de los presidentes de gobierno han tenido una persona que colaboraba en sus tareas de organización y logística. Siempre, por favor, siempre, un puesto eventual, además, que está reseñado en la Secretaría General de Presidencia. Puestos eventuales, siempre, para colaborar en tareas de organización, en tareas logísticas. La única diferencia en estos momentos con la que ha sucedido siempre a lo largo de la historia es que fíjese por dónde, por primera vez, conocemos el nombre de la persona. Esa es la diferencia. Pues ahí tenemos, amigos, toda la rueda de prensa hablando de bulos y mentiras y lanza un bulo. Estaba hablando de la alta cargo del PSOE, de Moncloa, que trabajaba para Begoña Gómez. Esta señora acaba de reconocer que la señora, la asesora de Moncloa, trabajaba para Begoña Gómez. Lo que miente es que no trabajaba como asesora ni en logística. No, no, no. La señora que trabajaba en Moncloa, trabajaba para, ayudaba a Begoña Gómez en negocios privados. ¿Qué quiere decir de negocios privados? Porque si Begoña Gómez tenía su cátedra, pues era su ayudante para la cátedra. Otra cosa es que tengas un asesor en Moncloa que te ayude para coordinar cosas con tu marido, con temas de protocolo. Pero esta señora no trabajaba para eso. Trabajaba para los negocios privados de Begoña Gómez. Y es que encima han sido los correos de Begoña Gómez la que directamente se ha autoinculpado. Y aquí estamos hablando de otro delito. Estamos hablando de malversación de fondos. Pilar, no sé si sabes lo que es o si lo sabes, pero te hace la foto. ¿Por qué malversación de fondos? Porque se está utilizando un funcionario público, un servidor público, para negocios ajenos a la función de ese servidor. ¿Qué quiere decir? Si ella tenía que trabajar para Pedro Sánchez, no podría trabajar para los negocios de Begoña Gómez, blanco y en botella. Entonces, ¿quién dio permiso? ¿Quién dijo a esa señora? Tú vas a ser la secretaria de Begoña Gómez y esa secretaria de Begoña Gómez la va a pagar todos los españoles para que haga sus negocios privados. ¿Pedro Sánchez o Bolaños? Esa es la pregunta del Miñón. Y de hecho, esta señora ya va a ir a declarar ante José Pinado, va a terminar imputada, precisamente, amigos, porque hay pruebas, 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 pilarica, pruebas, escritas, donde se reconoce que esta señora trabajaba para Begoña Gómez, para sus intereses privados del Máster de la Computencia. Deja ya, que si es mentira, si es verdad, si es que eres una risión, Pilar, es la risión, deja de hacer el risión. No te dicen nada tus padres, no te da vergüenza cuando te vean tus amigos, cuando te vean en el barrio. Pero, digan, mira, ahí va la risión de Pilar Alegría, es que esto ya es el colmo. Pero es que, amigos, para risiones y para, bueno, para vergüenza ajena, tenemos a nuestra querida Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, que es el ejemplo del tonto muy tonto y luego está Yolanda Díaz. Fíjense lo que acaba de decir. En vez de dar medidas, de ayudar a la gente de la DANA, de intentar hacer presas y que no se vuelva a repetir el desastre que se ha repetido y, sobre todo, de intentar gestionar todavía lo que pasa, sale esta tuercebotas que dice que va a dar cuatro días libres. Díaz, venga, fiesta, cuando haya una gota fría. Días libres contra el cambio climático, dice la ignorante de la vida. Pero, a ver, ignorante de la vida, que no es cuestión que des cuatro días libres a los trabajadores o no los des. Que aquí la cuestión es que cuando se va a inundar un pueblo, la Confederación del Juca tiene que avisar, el gobierno tiene que avisar y una vez que ya está inundado el pueblo, tiene que mandar al ejército, a la policía, que la gente, la mayoría de la gente se ha ahogado en sus casas a ver si te enteras que te falta un hervor. Escúchenla. España tendrá por primera vez permisos climáticos remunerados para la gente trabajadora. Hoy hemos aprobado en el Consejo de Ministros el tercer paquete de ayudas para seguir protegiendo y reconstruyendo Valencia tras la dana. Y dentro de estos paquetes hay medidas que tendrán carácter permanente y a lo largo de todo el país. Quiero destacar una importante. Gracias a esta medida, la gente trabajadora tendrá derecho a permisos climáticos de hasta cuatro días. Estos nuevos permisos están vinculados con las alertas climáticas o por catástrofes que emitan las autoridades competentes. Por ejemplo, si no puedes llegar al trabajo o, por ejemplo, si Protección Civil te dice que te quedes en casa. Por primera vez en España se legisla teniendo en cuenta la crisis climática, porque frente al negacionismo de algunos, derechos climáticos para todas. Los permisos climáticos son de cuatro días, pero... Pues, ¿qué dices, doña Rogelia? ¿Qué dices, doña Rogelia? Derechos climáticos. Es que esto es un insulto a toda la gente que ha muerto, a todas las víctimas de la dana. Que vengas con derechos climáticos cuando los tienes abandonados. Que vengas con esta imbecilidad. Derechos climáticos. Derechos climáticos cuando has hecho una gestión que has provocado un tsunami y has ahogado a todos los valencianos. ¿Qué es derechos climáticos? Si sois vosotros mismos con vuestra gestión los que los ahogáis, los que hacéis de una crisis meteorológica, has hecho, digamos, el apocalipsis en Valencia. Y ahora, los días, pero si se han quedado sin trabajo, que claro que van a tener cuatro días, van a tener meses y se van a quedar en el paro. Las empresas han reventado, claro que van a tener días climáticos y tonterías que digas, claro que sí. En vez de ir a ayudarles, en vez de darles ayudas directas, esta gili que no tiene otro nombre, sale con esta imbecilidad para siempre, siempre, siempre perjudicar al que crea riqueza. Es que, amigos, esta gente ya no cabe un tonto más en este país. Y, como siempre, amigos, les digo que se queden hoy aquí, porque tenemos un programón que no se lo pueden perder. No se lo pueden perder. Vamos a hablar de toda la corrupción del PSOE y de los 2.500 millones que Pedro Sánchez va a utilizar para derruir 100 presas. A pesar de las mentiras que diga maldita y todos estos verificadores, la noticia es verídica. 2.500 millones para derrumbar 100 presas. Después del desastre de la dana, quieren provocar más. Y, como siempre, me quieren acompañar en esta lucha contra el eje del mal. Pues con nosotros estarán los mejores. Con nosotros estará nuestro querido Javier Menegas. Junto a Javier Menegas estará Arantxa Cabello. Con nosotros María Montero. Gracias, se nos une el señor Fernando Sancho. Carlos García Danero. También estará con nosotros. Pilar Esquinas. Y, desde los Estados Unidos, nuestra querida Maybor Petit, amigos. En un programa que todos ustedes no se pueden perder. Recordad dónde nos pueden ver. En la TTT de Madrid. En la TTT de Guadalajara. De Aragón, de Galicia, de Murcia, Valencia, Sevilla, Islas Canarias. También nos pueden seguir a través de las aplicaciones. En móviles, en teléfonos, en televisores inteligentes, en tablets. Si no tienen un televisor inteligente, cómprese un 5TV-Stay compatible con Amazon, Google o Xiaomi. Recordad que en los Estados Unidos de América nos pueden ver a través de la plataforma Roku. Y ya nos pueden seguir a través de las cableras en Hispanoamérica. Por medio de TV Libertad. Por otro lado, pues, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos? Tenemos en nuestras redes sociales, en YouTube. Está aquí un fuerte abrazo para Mari Carmen y todos los guerreros. Y, como siempre, pueden mandar sus mensajes al teléfono de WhatsApp. Que sale en pantalla al 669-728-673. Y vamos a empezar. Pilar, Pilar. Y vamos a empezar. Porque ya está. Que si las mentiras, que si Aldama miente, que se deja de mentir. No, Aldama no miente. Aldama, lo que ha dicho hasta ahora, está ratificado. Compruebas. Compruebas. Y van a venir más. Pilarita. A ver, cuando llegues ya a esas ruedas de prensa, a ver la imbecilidad que dices esta vez. Porque, amigos, la UCO investiga los indicios que implican directamente a Sánchez. Y la Fiscalía, atención a esta noticia, la Fiscalía Baraja, pedir como testigo a Pedro Sánchez Pérez Castejón. Lo vuelvo a repetir. La Fiscalía Baraja, llamar como testigo a Pedro Sánchez. Y, atención, en esta ocasión tendrá que decir la verdad. Cosa casi imposible en Pedro Sánchez. Pero si miente, y ya hay muchas pruebas que puede tener el juez ya, para saber si miente, se le puede estar allanando el camino, directamente, amigos, el camino al Tribunal Supremo. Estamos diciendo, amigos, que la Fiscalía ha dicho que Sánchez tiene que tener mucho cuidado. Porque Aldama no va de farol. Sánchez no movía ni un dedo, no movía, y es que esto está claro, y se han visto los WhatsApp, no movía un dedo sin previamente consultarlo con Ábalos. Por lo tanto, Ábalos y Aldama, y Aldama y Ábalos, que es lo mismo, Sánchez estaba al corriente de todo. Y este señor tiene las pruebas. ¿Por qué tiene las pruebas? Porque Sánchez mandaba WhatsApp a Ábalos, y Ábalos a Sánchez, y esa prueba la tiene ya la UCO. Y le están dejando cocer, poquito a poco, porque se informaban mutuamente los dos, por medio de WhatsApp. Y es más, hay indicios de que la relación entre Sánchez y Aldama, aunque Aldama de momento no ha tirado más de la manta, era muchísimo más amplia de cuando se vieron en el mítin, en ese reservado, de cuando se vieron en el cumpleaños, ya que Aldama, amigos, tenía cargo, tenía autorización del gobierno, como si fuera un ministro para negociar, por ejemplo, con Venezuela. Y es que Aldama ha dicho que Maduro financió, financió la presidencia de Pedro Sánchez en la Internacional Socialista. Ahí la sumisión. Y es que Sánchez, amigos, al parecer lo sabía, y no hizo absolutamente nada. Y es que estamos hablando de un delito de encubrimiento al estar informado de actividades delictivas y no hacer nada. Y lo que está más claro, amigos, es cuando echa directamente a Ábalos por un informe del CNI. Las pruebas que Aldama ha pasado a la Fiscalía avalan su declaración que apunta directamente al presidente del gobierno. Sánchez dice primero no conocerle, luego se demuestra que existe, pero es que, además, amigos, Aldama presumía de tener una relación magnífica con el presidente del gobierno. No solo están las pruebas de las fotos, sino hay pruebas audiovisuales que van a salir y que estarán saliendo. Porque Aldama ha aportado datos, amigos, además de las sociedades en paraísos fiscales de los altos cargos del gobierno. Y ya hemos hablado, amigos, que Aldama trató de negociar con el PSOE para salir de prisión y le dijeron que no. No. ¿Quién es el responsable último de que todo el gobierno esté pringado en una trama de corrupción? Pedro Sánchez. No va a saber, Pedro Sánchez, lo que hace su mano derecha, lo que hace su mano izquierda, lo que hace su mujer, lo que hace su hermano. Y si lo sabía y no hizo nada, es un delito de encubrimiento. Blanco y en botella. Y es que hablamos de mordidas, como al ministro Torres, a Cerdán, al jefe del gabinete de Hacienda, a Ábalos, a Coldo, etc, 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 etc. Y es que Sánchez, amigos, sabe, sabe que la única forma de salir de Moncloa, si sale de Moncloa, irá Caminito de Jerez. Y recuerden, amigos, que no les engañen ni las ovejas ni las focas, que van ahí todas a aplaudir al Congreso del PSOE. Que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. Y, amigos, vamos a continuar y vamos a continuar con lo que ya vamos analizando. Atención, dice la noticia de hoy de Oque Diario, la UCO investiga indicios que implican a Sánchez en el caso de Aldama. Tenemos al otro lado de Sky, nuestro querido Fernando Sánchez. Buenas noches, don Fernando, ¿cómo está usted? Muy bien, buenas noches, don Jesús Ángel y compañía. Encantado de estar con todos vosotros, estupendamente. ¿Qué opina usted de esta noticia que ha salido hoy? Bueno, lo ha dicho usted, don Jesús Ángel, que le he estado escuchando y brillante, como siempre, analizando la situación. Porque, efectivamente, es que no se sostiene que Sánchez no pudiera saber nada. Mira, yo creo que Aldama, que han querido comparar con el pequeño Nicolás, yo creo que Aldama se parece más al comisario Villarejo que al pequeño Nicolás. Es decir, que Aldama no es el típico despistado que lo han pillado y tal, es una persona que tiene detrás mucho conocimiento de lo que puede pasar, de lo que puede haber, del futuro. Y todo se iba cubriendo, pues, como usted muy bien ha dicho, don Jesús Ángel, con todos los whatsapps, con todas las comunicaciones, vaya usted a saber las grabaciones que hay. Luego también están esas fotografías que van a salir en breve, que se están ya cocinando, que están acabando de estar en el horno y cuando sean bien emplatadas, cuando estén ya preparadas en el plato adecuado, verán la luz. Y que es las fotografías del cumpleaños, del 60 cumpleaños de Ábalos, que se celebró. Oye, en un restaurante de Aldama. Y ahí estuvo, en fin, la cúpula del Sanchismo, incluyendo a Sánchez y a su mujer, Begoña Gómez. Es decir, y además estaban prohibidas las imágenes, pero había un fotógrafo oficial. ¿Y de quién era ese fotógrafo oficial? Aparte de las cámaras de seguridad. Era de Víctor de Aldama, ¿no? Es decir, a ver, el otro día ya lo dijimos, la Fiscalía y el juez, que no es un solo juez, son dos jueces, pero no ponen en libertad a una persona, destacando además su disposición a colaborar con la justicia, si no es porque tengan absoluta claridad de que esta persona puede probar lo que dice y no es un cantamañanas, ni un anacleto, agente secreto, ni mucho menos. Es una persona que se ha preocupado de respaldarse con material probatorio. Ese material habría llegado a manos después, incluso lo habría remitido a la Fiscalía, que estaría ya, como usted muy bien ha señalado, es decir, estudiando la posibilidad de llamar a Pedro Sánchez, en principio en calidad de testigo ante el juez de la Audiencia Nacional, investiga el caso, yo creo que ya se le puede llamar caso PSOE, o sea, porque llamarle caso Poldo ya se ha quedado muy atrás, ¿no? Bueno, entonces yo creo que esa posibilidad está ahí sobre la mesa y, por supuesto, si Aldama es capaz, pues todo lo que estuvo diciendo también ayer, aparte de lo que declaró en el juzgado, ¿verdad?, allí en el programa de Carlos Herrera, de que no había nada, absolutamente nada, que Sánchez no consultara con su brazo derecho durante años, que fue José Luis Ábalos, que le enviaba siete llamadas o siete whatsapp diarios en los que preguntaba y decía y quería saber y cualquier duda, en fin, pues es que es evidente que Pedro Sánchez tenía que estar al corriente, o sea, vamos a ver cómo lo puedes decir lo contrario, es decir, cómo puede ser que todo a tu alrededor esté judicializado, todo absolutamente todo, tu brazo derecho, tu esposa, tu hermano, tu fiscal general, todo, todo, absolutamente todo y tú no sabías nada de nada. Es que, a ver, es que incluso desde, aunque no hubiera, digamos, aunque no hubiera pruebas, o sea, lo que sería la ecuación matemática, pues solamente encaja la ecuación si en el factor aparece un nombre que es el de Pedro Sánchez. Es que es así, es que no hay salida, o sea, no hay salida, usted lo ha hecho muy bien y cada vez más gente, hoy había un editorial del periódico Imparcial, ¿verdad?, y cada vez hay más gente que está diciendo, como lo que ya vaticinó Santiago Abascal hace tiempo, que en cuanto deje el poder es que Sánchez va a estar en el banquillo, eso lo está pensando cada vez más gente, porque es que verdaderamente no se ha visto jamás en la historia de España una situación igual. Un presidente del gobierno rodeado por todas partes y partes bien cercanas, parte en su propio domicilio de corrupción, o sea, o por lo menos de corrupción investigada, pero claro, que se lleva investigando ya mucho tiempo y lejos de ir calmándose, digamos, todos esos temas de corrupción cada vez se van haciendo más consistentes, ¿verdad? Entonces, es que la situación es insostenible, yo no sé, a mí sí que lo sé, el PNV pues tiró a Rajoy porque son gente, este se ha hecho con el poder, con la investidura, uniendo a todos de derecha, de izquierda, de un pensamiento, de otro, pero con único denominador común, todos odian a España y es lo único que les mueve. Entonces, el PNV que Rajoy lo ponía el día anterior de la moción de censura como un ejemplo de lealtad, incluso al propio Sánchez frente a Albert Rivera que lo había considerado Rajoy su enemigo, pues el PNV obviamente está ahí porque el gobierno vasco se lo está sosteniendo el Partido Socialista, ¿no? Entonces, el PNV jamás, ya puede ser que aparezca todo tipo de pruebas, le da igual, ¿no? Junts es otra cosa, Junts, ahí cabe la posibilidad, de que efectivamente, Rajoy se rompa y también porque Podemos, aunque no quiera ser él que lo parezca o el que lo haga, tiene absolutamente interés en romper esa situación insostenible de huida hacia delante de Pedro Sánchez que está siendo verdaderamente tan patética como su propia fuga de Paiporta, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hay, don Jesús Ángel, usted lo ha expresado además a la perfección, ¿verdad? Bueno, como siempre, un placer tenerle aquí en el Mundo del Rojo y reciba un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo para todos. Y amigos, vamos a continuar presentando a nuestros invitados. Con nosotros está Javier Venegas. Buenas noches, don Javier, ¿cómo está usted? Muy buenas noches, bueno, expectante ante esta aluvión imparable de corrupción, de noticias de la corrupción española, sí, del PSOE, de Sánchez, de Sánchez, es espectacular. Es terrible. Espectacular. Y con nosotros también está nuestra querida María Montero, que luego nos hablará un poquito del próximo programa, que es de La Ventana es discreta, el próximo sábado a las 22 horas. Buenas noches, María. Buenas noches, un placer como siempre. Solamente avanzamos que lo vamos a petar, como decimos en el País Vasco. Pues vamos a seguir, amigos, vamos a seguir con esta noticia que dice, Aldama presume de tener la recámara llena de balas contra Sánchez. Y es que yo creo que si el juez y el fiscal han dicho que sale de la cárcel, es que tiene que haber material de sobra. Señora Montero, ¿hay material de sobra para acabar con Pedro Sánchez? Según Aldama, sí, desde luego, y su abogado, que es un ex magistrado de la Internacional Chocla, no creo que se la juegue así como así con un presidente del gobierno y con su séquito. Yo creo que vamos a llevarnos sorpresas, que Aldama lleva muchos años de relación con el Partido Socialista, con el gobierno, que ha tenido que estar en infinidad de encuentros, viajes, fiestas, reuniones. Es decir, que yo creo que tiene que tener mucho material acumulado, pero sobre todo lo que él está diciendo es que apunta a presuntos delitos por parte del gobierno. Porque, a ver, que esté en una fiesta con Sánchez no es relevante, pero si están en algún sitio hablando de qué, para qué y por qué, y eso conlleva contratos o millones de euros, pues eso sí sería relevante. Por tanto, ¿tiene material sensible? Estoy convencida, pero porque tiene un gran abogado. Me creo más al abogado de Aldama que al propio Aldama, porque ha tratado de, bueno, de hacer un poco de victimismo en la entrevista con Herrera, diciendo, ¿y por qué me ven como un corrupto si los políticos son corruptos y tal? Bueno, pues que habría que ver si Aldama hubiera dado este paso si no lo hubieran pillado, ¿no? Esa sería la pregunta que yo le haría a Aldama si la entrevistara. ¿Usted cantaría la traviata si no lo hubieran pillado? Es lo que yo le preguntaría en la entrevista. Pues atención, que hay un socio de Aldama que no le sacan de prisión y ha dicho que va a tirar de la manta. Dice el socio de Aldama que aún sigue en prisión, me voy a llevar a todos por delante. Vamos a escuchar un audio que han emitido los compañeros de Olleti. Pues teniendo aquí a nuestro querido Javier Venegas, que su diario ha sacado este audio, cuéntenos. Bueno, si oyes el tono de la grabación, pues sabes más o menos de cómo está el percal, ¿no? Porque esto es evidente que a Aldama lo han soltado porque tiene un buen abogado. Yo creo que sobre todo, estoy de acuerdo con Montevideo, tiene un buen abogado. Este señor por ahora parece que no lo tiene. Por eso está todavía en la cárcel, porque si se va a llevar a todos por delante, lógicamente con un buen abogado estaría fuera. Claro, esto está en el caso de hidrocarburos. Claro. Lo que se está hablando es que venía el petróleo de Venezuela en grandes cantidades, en bruto, y luego aquí se refinaba, y con ese petróleo se iban haciendo determinados pagos. Es lo que se intuye de la investigación, claro. Para que venga petróleo de Venezuela cuando hay sanciones contra su petróleo, y luego tienen que intervenir grandes empresas que puedan refinar ese petróleo, que seguramente tienen relación también con Moncloa. Es que es todo un suma y sigue. Si este hombre tira la manta, yo creo que a Sánchez le puede caer casi todo el código penal. Bueno, es que llegado a ese punto que acabas de señalar, que es muy interesante, es que si la trama desborda al Partido Socialista y llega a determinadas instancias, entonces yo creo que es cuando de verdad Sánchez puede estar política y judicialmente muerto. Porque esto es así. Es decir, con el petróleo en España hay muchas cosas, muchas prácticas generalizadas, entre ellas el fraude del IVA, es una cosa que algún día habría que investigar, porque es una práctica muy extendida. Hay una serie de elementos ahí que son intocables. Son intocables. Entonces, bueno, yo creo que si Sánchez, digo, este personaje tuviera de verdad pruebas, pues lógicamente la cosa sería completamente a otra esfera, a otro nivel, que superaría incluso el propio Sánchez. Pero lo que hay que decir, me gustaría decir, y es una cuestión. Es decir, Sánchez va a caer, desde el punto de vista judicial, es muy probable. ¿Cuánto puede tardar? Esa es la cuestión. Desde el punto de vista de lo que es la justicia. Segundo, vamos a ver cosas, igual, si hay un suplicatorio en el Congreso, vamos a ver cosas que nos pueden herar la sangre. Porque hay que decir y hay que advertir a los españoles que haga lo que haga Sánchez. Y llega donde llegue. Es que incluso mañana Sánchez, yo que sé, hace alguna barbaridad con el Poder Judicial, o cualquier cosa que se nos pueda pasar por la cabeza, los socios de Sánchez no lo van a echar abajo. Es decir, quien está gobernando con Sánchez, está viendo una ocasión única, única, desde que existe la democracia en España, para acabar con la España tal y como la hemos conocido. Desde todos los puntos de vista. Los que son ultraizquierda, porque quieren acabar con cualquier libertad. Los que son nacionalistas separatistas, lo que quieren es desvalijar completamente, descoyuntar completamente el Estado español. Quieren romperlo de facto, ya lo quieren en Cataluña, lo van a romper de facto, con el acuerdo de la transferencia fiscal, o con las políticas fiscales de la Agencia Tributaria Catalana. Es decir, ellos van a aprovechar esto hasta el final. Desde el punto de vista político, ahora mismo no tenemos salida. Esa es la realidad. No va a haber elecciones generales, no tenemos, aritméticamente estamos perdidos, porque esto es un poder aritmético. O sea, aquí la mayoría la tiene Sánchez. Y no le van a dejar caer. Y esta es la cuestión ahora mismo más clave. Ahora vemos la parte judicial. Entraremos en la parte judicial, pero la justicia tiene sus tiempos y tiene sus requisitos. Y esto va a ser, si dependemos solo de la justicia, vamos a pasarlo francamente mal. Sí, está completamente de acuerdo contigo. Y además es que la trama de hidrocarburos, por ejemplo, que es un tema muy sensible, porque hay muchos millones en juego. Y además, supuestamente, habría que ver si hay lobbies detrás. Claro, hablamos de hidrocarburos, no hablamos solamente de Aldama o dos que están en prisión y que están muy nerviosos, como habéis vosotros contado en vuestro periódico. Y que efectivamente, esos audios es fruto de la desesperación. Como estoy encarcelado, pues ahora van a caer todos, me los llevo todos por delante. Pero a ver quiénes son esos todos. Porque claro, dice todos. Y la lista de todos, hay que preguntarle, ¿y quiénes son? Yo, vamos, pregunta de examen, ¿no? Si yo fuera de la UCO fiscal, vale, dime quiénes son todos. Venga, vamos a empezar por ahí y vamos a ver si negociamos o no, por una parte. Por otra parte, lo que está diciendo muy bien él, la justicia, esto es la punta del iceberg, porque la justicia, todos los casos que están abiertos ahora, la gente española tiene que tomar conciencia de que lleva tiempo, que están en instrucción. No es que mañana se abra el juicio oral, los vemos en el banquillo y ya todos ahí en línea, ¿no? No, no, no. Esto lleva tiempo. Porque además son causas complejas y hay muchos imputados y hay muchos testigos y hay muchas citaciones. Sumarios enormes. Exactamente. Y otra cosa muy importante también es que el planteamiento de las acusaciones populares puede citar también a Begoña Gómez, ya en el caso, vinculada con Aldama, presuntamente, pues si puede tener negocios, Aldama ha dicho que se ha reunido con él en alguna ocasión, esto hablamos con también en el cierre digital, si también Aldama se reúne con la exministra Teresa Rivera para una España vaciada. Es decir, aquí hay, el engranaje es brutal, es una ramificación que puede llevar mucho tiempo a la justicia, como muy bien dice él, y sin embargo los tiempos políticos de Sánchez los aprovecha 100%, porque es un maestro de los tiempos políticos, lo está demostrando. Mi congreso del PSOE, Andalucía, no pasa nada, baño de multitudes, yo no dimito, todos son bulos, de momento está aprovechando el tiempo judicial que de momento está ahí. Pero claro, cualquier juez de este país que llame a Sánchez, aunque solo sea de testigo, ya lo hemos liado. Y yo creo que él estará midiendo un poco esos tiempos para que él todavía no le salpique, que se ha citado como testigo, y yo creo que es lo que está haciendo, ganar tiempo simplemente, como ha tratado de hacer el abogado de Begoña Gómez desde el principio, bueno, pues ahora no puedo ir, bueno, pues se pospone un mes la comparecencia que tiene que hacer el próximo 18 de diciembre, o sea, para ellos el tiempo es clave. Y claro, al Lama, a vernos que sea la validez de la justicia, porque su abogado lo sabe mejor que nosotros, si no hubieran pillado, pues a lo mejor nunca habría dicho nada, porque ya está siendo investigado desde el año 2022, o sea, eso no lo puede negar al Lama, pero bueno, ahora tiene que tirar de la manta, y es más, yo hay otra pregunta que le haría si le entrevistara, ¿a qué? ¿dices que si te pasa algo a ti o a tu familia apuntas al gobierno? Bueno, pues entonces cuéntanos qué indicios tienes de que te pueda pasar algo, eso es muy importante, porque si él sospecha que alguien puede hacerle daño igual a su familia, o puede haber sicarios de por medio, o puede haber alguien que quiera atentar contra su integridad física o moral, que lo diga, que tire de la manta, ¿no? Pues vamos a seguir, amigos, porque dicen, el caso Begoña Gómez y las polémicas por Aldama, Lobato y el hermano de Sánchez, desbordan al gobierno tras el Consejo de Ministros, y es que hoy se ha visto a Pilar Alegría que era, eh, 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 de una foca, con el, eh, 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 tartamudeaba directamente y no sabía el por dónde salir, además diciendo mentiras, diciendo obviedades, era ya el colmo de los colmos, o sea, generalmente hace el ridículo, pero hoy se ha extralimitado. Bueno, es que Pilar Alegría es una imagen de este gobierno, es decir, el gobierno que tenemos, es decir, es que ahora mismo yo creo que incluso el exceso de, 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 de noticias, de escándalos, hasta le viene bien a Pedro Sánchez, porque es que no podemos manejarlas todas, es decir, desde el punto de vista informativo se pueden ir colocando, pero lo que es el público, lo que es el público, ya, yo creo que ya no sabe si la trama de hidrocarburos es de Aldama, si las mascarillas son de Aldama o de Coldo, si el, si Pilar Alegría es de este gobierno, es de su mar o es de su padre, porque no, no, bueno, por cierto, ha dicho una cosa muy interesante, ha dicho que el primer presidente de la democracia fue Felipe González, yo creo que se ha leído completamente la olla, se ha pasado por encima a Adolfo Suárez, a Calvo Sotelo y ha dicho que era el primer presidente de la democracia. También dicen que el Partido Socialista en el año 36 era democrático y era una panda de asesinos. Bueno, pero es que eso también, yo creo que es o un gazapo o es un ejercicio práctico de la memoria histórica, es decir, estos dos presidentes no eran socialistas y luego ya no existen, ¿no? Entonces, pero yo creo que lo de Lobato, que es, bueno, lo del PSOE de Madrid es una historia aparte, también es un desastre permanente, ¿no? Pero, porque entre otras cosas yo creo que a este gobierno no le interesa un PSOE fuerte en Madrid. Quiere que haya un Madrid contra el que combatir, una capital, una Madrid, una centralidad contra la que poder hacer oposición y utilizar y contentar a sus socios nacionalistas. No quieren, es la sensación de que no quieren un PSOE fuerte en Madrid. Pues vamos a continuar, amigos, porque atención, el Senado estrecha el cerco sobre Sánchez por corrupción y cita, atención, al jefe del gabinete de Montero y a la asesora de Moncloa que ayudó a Gómez. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Carlos García Danero. Buenas noches, ¿cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Don Carlos, esto, cada semana que hablamos se pone peor, pero peor para Pedro Sánchez y sobre todo peor para la democracia porque si este hombre continúa en el poder, el deterioro para España va a ser cada día más grande, ¿no? Bueno, el deterioro es tan grande ya, pero sobre todo lo que dices, que es que ahora mientras estamos hablando tú y yo, pues igual está saliendo ya otra noticia nueva con otro escándalo, es que no das abasto a lo que ocurre, pero sobre todo que con las primeras era motivo suficiente para que Sánchez hubiera dimitido, no te digo ya a estas alturas de la vida con todo lo que se ha hecho, pero sobre todo con aquellas que está cuestionando todo el sistema, ¿no? Con lo de, pues tener, yo que sé, al fiscal general del estado imputado, la mujer del presidente investigar, es que es un no parar, vaya. Decía, dice Tomás Gómez, el secretario general del PSOE de Madrid, sobre Sánchez, dice, su cena de Nochebuena estará plagada de personas inmensas en procesos judiciales. Bueno, básicamente esto es casi como una cena en Alcalameco, solo falta ya quitarle presuntamente porque está su mujer imputada, está su mano imputado, bueno, y los que lleguen por ser imputados, ¿no? Pero es que esto que dice Tomás Gómez es que es objetivo, quiere decir, que no es, claro, Sánchez dice, no, eso es un buló, ya, pero es una realidad que su mujer está en la situación que está, su hermano está en la situación en que está, parte de la gente de Moncloa, pues pueden estar en esa situación, si no investigados, pues sí acudir como testigos a los diferentes tribunales, y bueno, y después de la declaración que haga Lobato mañana, pues a ver cómo acaba alguno también, ¿no? Pero es una realidad, la verdad que ya sabemos, para Sánchez, todo ayer fue una pasada en el Congreso, ¿no? Cuando le dices cualquier cosa, pues al final todo es un bulo y tú lo estás inventando, cosas que están acreditadas, o sea, que no es, que es que no hay que, ni a qué esperar a que un juez diga si es delito o no, sino que son hechos probados y que están ahí claros, ¿no? pero la verdad que yo creo que lo de Sánchez yo creo que supera todo lo que nos podíamos imaginar, lo hemos dicho muchas veces y cada día se supera más. ¿Qué ocurre? Que para los socios, que ahí está la otra parte, pues es un chollo, ¿no? Que esté presidente y por lo tanto a ellos la corrupción les da exactamente igual, mientras hagan, saquen lo suyo y hagan su negociete, les da igual y por eso aguanta, claro, porque los demás dicen más vale que siga este tío de presidente a que venga alguien decente y ponga orden, ¿no? ¿Qué pensó usted ayer cuando estaba en el Congreso de los Diputados y Sánchez de la Tribuna dice que las derechas o centro-derecha lo único que quieren es pues tener el Estado como parte de su patrimonio? ¿Qué se le pasa usted con la mente? Es que claro, es que es un insulto a la inteligencia de todo el mundo, ¿no? O sea, cuando estás haciendo lo que estás haciendo, cuando te crees que eres el rey sol, que el Estado eres tú, que has querido y estás intentando controlar todo el querer decir que los demás es lo que es. Pero bueno, es la estrategia, ¿no? Al final la estrategia que utilices y sobre todo tanto para su gente más afín, más militante y también para sus socios es decir, ojo, que si no estoy yo vienen estos otros y estos otros son el demonio, son lo peor, etcétera, etcétera, porque eso es lo que le valió el 23 de julio y cree que le va a seguir valiendo, ¿no? No sé que claro, el 23 de julio no se conocían todo, todo lo que se ha conocido después. Pues don Carlos García de Enero, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo, recibe un fuerte abrazo. Muchas gracias, igualmente. Y vamos a continuar, amigos, vamos a continuar porque mire lo que dice la siguiente noticia, dice, la fiesta de cumpleaños que puede llevarse Sánchez por delante. María Montero, Sánchez dice que no conoce al Dama, ya han salido fotos, han salido un vídeo también, pero es que hay imágenes, hay audios, hay de todo que demuestra la relación de Sánchez y el Dama. Claro, de hecho, es lo que va trascendiendo, ¿no? Que el encuentro aquel que le dice, bueno, me llaman porque el presidente quiere saludarme y tal, en aquel acto que hemos visto, que ya ha trascendido, pero efectivamente está hablando de que hay muchas más encuentros que lo que estaba apuntando, ¿no? Hace un momento y que, y no solamente habrá cumpleaños, habrá muchas más cosas porque llevan años, ¿no? Conectados, pues yo digo que ahí ha dado tiempo a muchísimas cosas, a que pasen muchas cosas, entonces, bueno, digamos que estamos tocando un poco, ¿no? el principio de esa relación como en Casa Blanca, ¿no? El principio de esa gran amistad entre Aldama y Sánchez y yo creo que, vamos, como decía muy bien mi querido compañero Venegas, nos vamos a sorprender, ¿eh? Como decía, nos vamos a quedar fríos, yo también pienso, como nos vamos a quedar, vamos, alucinados. Pues a ver cómo se quedan ustedes amigos con esta noticia precisamente de la empresaria que asegura haber entregado, atención, 90.000 euros en Ferraz por indicación de Aldama. Lo declaré ante notario, nada más y nada menos. Esto es, vamos, esto es como cuando en el padrino iba al tendero a darle a don Corleone pues la cuita de turno, la mordida de turno, etcétera, etcétera, por la protección, ¿no? Esto parece así. Yo creo que la, por ejemplo, la cena esta famosa, ¿no? Bueno, ya famosa, de Sánchez, debía ser un poco como la celebración de Corleone, ¿no? Iban pasando uno detrás del otro con el sobre, querido Vito, gracias por tu protección, toma aquí, tienes lo tuyo. Bueno, estamos en manos de un personaje que, adolescente, yo creo que es una mentalidad adolescente sin cultura, sin moral, un hombre de su tiempo, de este tiempo nefasto, en el que, bueno, pues que le vale cualquier cosa. Decía nuestro compañero ahora que es su estrategia, bueno, su estrategia, claro, pero es una estrategia como decir, voy a hacer la guerra, voy a matar a todo el mundo, ¿no? Es su estrategia, pero es un tipo que está, que es un tipo que ha llevado hasta las últimas consecuencias cosas que estaban funcionando muy mal ya en España. Él ha visto la ocasión, él ha visto el poder y ha dicho, por ejemplo, la Moncloa, la Moncloa es un núcleo de poder extraordinario. Los padres de la Constitución, con toda su buena intención, imagino, quisieron que la Moncloa, la presidencia del gobierno, tuviera un poder suficiente para que España no acabara disgregándose y siendo ingobernable. Pero aquella idea tan buena ha traído consigo este personaje. Es un tipo, para que tengas una idea, la Moncloa tiene entre asesores, servicios de seguridad, auxiliares, funcionarios, tiene cerca más de 800 personas permanentemente allí. Daurin Strind, en Gran Bretaña, donde están los primeros ministros y su oficina de gobierno y su residencia, tienen poco más de 200 personas. Es decir, el núcleo de poder de la Moncloa en manos de Sánchez, por eso digo que los jueces ya se pueden dar prisa, porque este tipo tiene un poder en la Moncloa extraordinario, extraordinario. Pues vamos con la última noticia y es que teniendo aquí a María Montero, pues no podríamos dejarla pasar. Mire lo que dice Víctor Torres Nígara con un rotundo no que tuviera relación con Víctor de Aldama o cobrara comisiones del caso Coldo. Vamos a escucharlo. El ministro de Política Territorial y expresidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha negado con rotundidad desde el Senado haber recibido o pedido 50.000 euros de la trama Coldo, así como tener algún tipo de relación con el supuesto conseguidor, el empresario Víctor de Aldama, investigado por la Audiencia Nacional. No, no, en ningún caso. En ningún caso. Señor Víctor de Aldama y no tengo ningún trato con él. Seré escrupuloso también en mi afirmación porque si yo dijera aquí que no he visto una persona determinada y resulta que luego aparece una foto con esa persona en un acto público, aparece en un aeropuerto, aparece en un encuentro con más personas, algunos dirían que he mentido. Si tiene relación personal conmigo, como dice él, sería fácil que demostrara cuántas reuniones, que debieran ser muchas, o llamadas de teléfono o mensajes compartidos y respondidos o actuaciones entre los dos hubiésemos tenido en estos años. Así lo ha transmitido al comparecer en la Comisión de Investigación del Senado en la que, como viene haciendo desde la declaración judicial de Aldama, ha reiterado que el imputado no ha aportado ninguna prueba y ha incidido en que Coldo García Izaguirre, quien habría pedido ese dinero para dárselo a Torres, según el empresario, también lo ha negado. Asimismo, el ministro ha retado a que alguien demuestre las pruebas de que ha solicitado este dinero. Si usted tiene alguna prueba de que en mi labor pública durante todos estos 20 años yo he encubierto a un comisionista ilegal que haya hecho algún ilícito, yo, repito, me levantaría de esta mesa y me iría de la responsabilidad pública. En este contexto, el que fuera presidente de Canarias ha insistido en que Víctor de Aldama declaró en sede judicial hace hoy siete días emplazándole a mostrar las pruebas que dice tener en su haber para demostrar sus acusaciones. Pues qué descaro, qué descaro de este hombre. Ya puede salir corriendo, ¿eh? Torres, ya puede salir corriendo. María, tu ministro preferido. Por alusiones, desde luego, porque más que canario parece gallego. Con Tomé Canioga los gallegos, que ahora no se me enfaben. Que si voy, que si dije, que si subo, que si vengo, ¿no? Vamos a ver, nosotros, primero que necesita tener contacto directo con Aldama, porque Aldama tiene contacto directo con Colo y con Ábalos y Ábalos es el padrino político de Torres, igual que Santos Zerdán, que estuvieron con él y tenemos las fotos públicas del Congreso de Canarias del Partido Socialista en 2017. Se está recurriendo ahora mismo al subterfugio que los propios traficantes de las películas. Es decir, que en realidad ellos no dan directamente la droga, sino que mandan a un mensajero que es el que hace el intercambio. Es decir, es algo tan infantil. Infantil. Es que es verdad, me encanta el argumento que estás exponiendo de políticos infantiles y de exactamente. Y luego hay otra cosa, nosotros hemos tapado una foto de él, que es que además la tengo que poner en tu programa, en una malisquería donde va también el Tito Berni, que le han visto allí, y el mediador y también iba Torres, con el asesor fiscal y el cuñado de un imputado de mascarillas de cuatro millones de euros en la Fiscalía Europea. Foto número una. Esa foto se la han puesto en el Senado, en el Congreso y en el Parlamento de Canarias, bueno, todavía no ha dado tiempo, pero sí lo han puesto ya Torres, y cuando le preguntan por esa foto, que si tenemos una foto, se calla. Entonces yo creo que si me voy a sacar una foto con alguien, pues no sé qué va a decir, o si es inteligencia de la idea. No, que coincides si sales en una foto, que no se puede evitar. Es una cosa. Y dos cosillas más solo. Otros testigos han denunciado a Torres, en la Fiscalía Europea y han dicho que iba al casoplón de un empresario también, Libanes, que está imputada a la Fiscalía Europea, también con adjudicaciones de 13 millones de euros de mascarillas. Y luego tenemos el caso Conlo, que salen los informes de la UCO y Torres no tiene nada que decir a los españoles. Ahí lo dejo. Pues ahí lo dejo, seguiremos informando, amigos. Pero mientras tanto, hoy, como todos los jueves, vamos a darle una buena noticia a todas esas personas que tienen problemas de atroces en la mano y en la rodilla, porque un invento español está cambiando la vida de millones de personas. Y con nosotros tenemos a nuestro querido Adolfo Alvistus. Buenas noches, Adolfo, cuéntanos. Bueno, hoy podemos solucionar dos problemas. Uno es el de la artrosis y otro es el de las personas que dicen voy a hacer la carta a los reyes. La carta a los reyes, para mi madre, para mi abuela, para mi mujer. Bueno, pues tenemos un gran regalo, un gran regalo sobre todo para aquellas personas que tenéis esa artrosis de manos, por ejemplo, donde cada día os levantáis, donde sentís dolor, o a veces no sientes tanto dolor, pero vas viendo que tus manos se van deformando. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer los tratamientos que un reumatólogo realmente te dice que son beneficiosos para ti. Onda corta, frecuencia, masaje, vibración, calor, parafina, todo ello lo vamos a colocar en estos guantes. 20 minutos, tan solo 20 minutos, gozosos, que se trata de un tratamiento que realmente es cómodo y gozoso y luego cuando nos quitemos los guantes decimos, bueno, pues ya he acabado mis 20 minutos, voy a decir, ostras, que bien tengo las manos, como puedo coger cosas que a lo mejor me cuestan mucho, como puedo, no sé, desabrocharme un botón, cosas que normalmente me cuestan y me duelen y por eso no las hago, pues las vamos a hacer. Y luego tenemos a petición de muchos espectadores que dijeron, bueno, lo mío es la rodilla, la rodilla, el problema que tiene la rodilla es que va más rápido que las manos, la rodilla normalmente acaba en operación, en infiltraciones, porque además como tenemos que andar y a veces tenemos sobrepeso, dejamos de andar, que no hay que dejar de andar, es malísimo dejar de andar, dejar de subir escaleras, hay que andar, subir escaleras, para eso está esta rodillera que en 10 minutos, esto tan solo 10 minutos vamos a conseguir desinflamar por esos tratamientos que tiene de infrarojo y ultravioleta para que realmente podamos caminar, así que tenemos este pack que es maravilloso. ¿Y dónde podemos comprarlo? Pues mira, es un teléfono, llamad, un teléfono completamente gratuito, lo tenéis ahí en pantalla, 900-730-122, por favor, podéis llamar ahora, es que es muy tarde, no te preocupes, que va a quedar la llamada registrada, además sabemos que sois los espectadores de Distrito Televisión, 30% descuento y os regalamos un tensiómetro que habla, así que llamad ahora, 900-730-122. Pues Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, amigos, y no duden en llamar ya a solucionar sus problemas, amigos, porque la calidad de vida va a mejorar de forma sustancial. Nos vamos a publicidad, no se nos vayan, porque viene el abogado de manos limpias en el caso del hermano de Pedro Sánchez, una de las acusaciones, para hablarnos, amigos, de esa declaración del imputado, del cinco veces imputado hermanísimo, el que le gusta que le hagan contratos o le prepare trabajos a DOC, diciendo que solo va a trabajar dos veces a la semana y luego encima no paga impuestos en España, se va a Portugal y, bueno, curiosamente tiene una fortuna que nadie sabe de dónde ha venido. Y luego dice Pilar Alegría que esto es un bulo. Pues oiga, si es un bulo que reparta el dinero y por lo menos salimos ganando todos los demás. Nos vamos a publicidad, vuelven muy rápido, no se vayan, porque si no nadie, nadie le va a contar esto. Un saludo. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo dos días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. ¿Te molestan las manos al realizar las tareas diarias? Frente al dolor utiliza los guantes de Relax Quanting Nanotech, innovación revolucionaria en la lucha contra el dolor y la rigidez. Con sesiones de 20 minutos los guantes aportan masaje, vibración y también calor proporcionando alivio medio del tormento. Puedes adquirirlos con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que si se ponen durante la sesión pueden aumentar el beneficio del guante. Olvida los engorrosos baños de agua caliente y las cremas antiinflamatorias. Libérate con los guantes de Relax Quanting Nanotech. Hotel Las Dunas un lugar mágico en el corazón de la costa del sol. En primera línea de mar situado en un oasis de armonía tranquilidad enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar sin renunciar la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health & Spa el más exclusivo de toda la costa del sol.